A Hacha y Machete con Edith Tavares 809-437-7089 también a través de WhatsApp y la línea directa local 809-226-3353 Miren, Máster, si tenemos la foto por ahí, si la productora la envió, me la pone, si es posible El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, hace apenas unos minutitos, acaba de hacer cambios en el tren gubernamental El presidente ha entendido que el clamor del pueblo, que tantas quejas, que tanto gritar de este pueblo Es porque la mayoría de sus funcionarios no están haciendo nada Yo en particular, me apena y me duele tener que decirlo porque yo trabajé por este gobierno Voté por este gobierno y me he afanado confiando en este gobierno Pero la mayoría de los funcionarios no han servido para nada Están como la vaca de nena El merengue aquel de Daniel Colón Fernández, grabado en 1964 Que decía que están como la vaca de nena Que en vez de dar mucha leche, dan pena Que dan pena Pues, el presidente de la República parece que Comenzó a apiadarse de este país Y ha estado cambiando algunos funcionarios Y hace un par de minutos Ha cambiado el ñame de medio ambiente Seara Hatton Y digo que el ñame No me merece otro espíritu que no sea ñame E insolente Porque lo que Seara Hatton ha hecho No tiene perdón ni de Dios ni del diablo No tiene perdón de nadie Porque Seara Hatton lo destinaron A través de un decreto Para dirigir medio ambiente Y él dijo que él no sabía de eso Que él no quería, no, no sabía de eso Hasta ahí vamos bien Pero entonces se quedó en el puesto Es un mediocre Porque si a mí me ponen Si el presidente de un decreto me pone a mí En algo que yo no sepa Yo nada más no voy a decir Que yo no sé de eso y que no quiero el puesto Yo voy a exponer públicamente las razones Y por escrito una renuncia De que yo no puedo tener ese puesto Porque no sé de eso Y no puedo desempeñar ningún trabajo Y lo más que puedo hacer es hacerlo mal Que es lo que el ñame Seara Hatton hizo Entonces el presidente de la república Ha dispuesto ahora a un joven Una persona relativamente joven Para dirigir a medio ambiente Que yo no sé quién es No lo conozco Lo he escuchado mencionar Pero no tengo acercamiento con esa persona Armando Paíno Enríquez Armando Paíno Enríquez Fue Ya fue decretado Como nuevo ministro de medio ambiente Y recursos naturales Dice aquí En su biografía Que tiene Más de 25 años de experiencia En el sector privado Y público No sé si dará pie con bola Porque no lo conozco Y no puedo hacerle juicio Buenas tardes Buenas tardes Adelante Tenga el aire De aquí de Marachudo Para interactuar En cuanto al código penal Adelante Obligatoriamente Había que ver Modificaciones En primer lugar Que los robos De los políticos Que se eliminaban A los 20 años Sí ¿Pero cómo que se eliminaban A los 20 años? No Ese código Había que revisarlo Por lo menos La ley de detención De dominio Que está Estando vuelta En el Congreso Décara Un código penal Que También Si se aprueba Que Los políticos Los robos políticos Del dinero Del Estado ¿Usted cree que los diputados Están haciendo algo A jover de la sociedad? Que usted dice Que hay que eliminarlos No, no, no Son diputados Esos son los primeros Delincuentes Esos son Compartes De los políticos Gracias por su llamada Yo que puedo hacer Es reírme Porque Es que Usted está diciendo Lo mismo que hemos dicho Mil veces Y que todo el mundo sabe Si fuera que los diputados Sirvieran para algo No fuera nada Saludos Buenas tardes Buenas tardes Adelante Está en el aire Aquí En este país De medio ambiente Tienen que reintegrar A Candelier Que fue el que salió De esta república Si Candelier Tiene dos puestos Que él puede desempeñar Medio ambiente O Director De la policía Yo creo que como director De la policía Sería mejor Porque Candelier Tiene Power Y aunque ya está viejo Candelier puede Poner aquí A los bandidos Hacerle saludos Porque eso es lo que hace falta Aquí hay que doblarle El brazo a los delincuentes Ah cerró Se fue Eso es lo que hace falta Aquí Aquí lo que hace falta Es mano dura Porque ponen los directores De la policía Y esto es como Como un juego Es como Es como de juguetes Que están Y siempre salen Los ministros Que la delincuencia Bajó Y la delincuencia Cada día más fuerte Recientemente salió El que salió ahora La chuma Vázquez Diciendo que había Bajado Que logro A nueve puntos y pico Que había bajado La delincuencia Los asesinatos Y las cosas Que logro A nueve puntos y pico Cuando se supone Que la meta Debe ser Que haya seguridad Para el ciudadano Pero siempre va a haber Un chin Que va a estar mal Porque Es que La policía Que tiene un lado Que es preventivo Que es la mayoría Que son Los que se supone Que están Para preservar Al ciudadano Entre ellos Al delincuente filtrado Gente que no debieron De ser parte de la policía ¿Quién trabaja eso? El ministerio interior De la policía Pero entonces Sacan a Chu A Chu Vázquez La chuma Que es un Político Que no tiene capacidad Para desempeñar Ese puesto Tal vez otros Sí El ministerio de agricultura Una vaina de esas Entonces agarran Y ponen A quien A Faride La muda A Faride ¿Qué sabe Faride De esa vaina? Faride no sabe Nada de eso Faride no sabe Nada de eso Faride lo que va Es improvisar Para allá A improvisar Como siempre Se ha estado Improvisando Entonces Usted puede esperar Una mejoría En la seguridad Ciudadana No No Porque Es que hay un mal Que hay que Corregirlo Miren Hay un viejito Que ahora no recuerdo Como que se llama Un godito Escacuito Que él quería Energía y mina ¿Cómo que se llama Mello? El viejo que quería Energía y mina Ramón Albulker Ramón Albulker Sabe De eso Pero resulta Que el presidente Abinader Como que está Medio quillado Con él No sé Parece que en el Chulimameo La cosa no salió bien Y él Siento Del PRM Pero ¿Qué sucede? Que Ramón Albulker Es un tipo Como dicen por ahí Boca floja Pico laigo Porque es un tipo Que le gusta La cosa bien Y es un tipo Pico laigo Y es a la bruta También No es un tipo Que sonríe Siempre está Como con las caras Como que está bravo Como un toro cebu Pero él sabe De eso Él sabe De energía y mina Y de toda esa vaina Y de toda esa burundanga Él sabe de eso Pero no lo ponen A él No lo ponen A él Incluso A Ramón Albulker Que le pudieron Haber dado A EGEI EGEI Se lo podían dar A él Pero no se lo dan Y aún siendo Del PRM No se lo dan Porque hay como Una intención En poner gente En los puestos Que no sepan De lo que De lo que son Diseñados O de la directrice De esos puestos Saludos Buenas tardes Ese soy yo Si usted lo duda Pero me quedo Está pegado El programa Está pegado Bueno Dicen por ahí Que estamos más pegados Que un chicle En el bajón De una loca Y yo me puse a analizar Y el chicle Adentro del bajón De una loca Porque es una cosa Del diablo Porque no hay quien Lo despegue Hay que corte el pelo Te voy a decir una cosa Lo que Benoit Tú, los opinadores Y el viejito Aria Tiene que ser Este programa Bueno Luna TV Oye lo que hay Ramón Alburquelque ¿Dónde lo van a mandar? Imagínate Que se yo Entonces Porque es que Es que Abinader No está muy contento Nunca Con Con Ramón Alburquelque Porque él Tú sabes Que él Dice Lo que él Piensa Estamos en democracia ¿No es verdad? Sí Estamos en democracia Pero a los gobiernos No le gusta eso Otra cosa Que te voy a decir Yo Ahora que estamos Hablando de política Y de esa cosa Yo creo que Yo tengo la solución Para lo de Venezuela ¿Te digo cuál es? Un plomazo En la cabeza Eso lo hemos Ah mira Ahí está en pantalla El caballero Que pusieron Para dirigir Medioambiente Armando Paíno Enrique Nuevo ministro De Medioambiente Y Recursos Naturales ¿Medioambiente? Sí ¿Tú lo estás viendo En pantalla? ¿Quién es este? Pues yo no sé Quién es ese Yo lo he escuchado Mencionar Pero no me doy cuenta Quién es no Se parece A Ñoño Al hijo del señor Batrida Entonces tú dices Que el caso De Venezuela Con Nicolás Masburro ¿Qué es lo que Bajamos aquí Master ¿Qué es lo que hay que hacer? Un plomazo en la cabeza Pero resulta Que un plomazo Cuesta mucho No 100 millones De dólares Está pidiendo un mercenario Y usted dice Que lo resuelve Lo resuelve Esos chelitos Les resuelven La vida a cualquiera Para sacar De circulación Unas ratas Oye Yo te digo Una cosa Que hay muchos millonarios Elion Mons Bill Gates Pueden poner algo De eso Y terminamos Y le hacen un favor A la humanidad Porque Es que Este bandido Que es chavista Pero que también Él es extremista Él es chavista Pero extremista Este hombre quiere acabar Con Venezuela Hugo Chávez no querría Eso para su nación No 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 Él era discípulo De Hugo Chávez Pero Hugo Chávez No era así No No llegaba ahí A ese extremo Así no Así no Entonces Pero algo tienen ellos Que hacer Porque en realidad Hay que sacar a Venezuela Hacia adelante Miren me tengo que ir Ya el medio Quiere que nos vamos de aquí Que vamos de aquí Enamorados por ahí De Duaitianita Y entonces el lunes El lunes Si Dios me lo permite Cuando el reloj marque A las 5 de la tarde Yo regreso aquí Buenas tardes Y feliz fin de semana Ajacha y Machete Con Edith Tavares